En el Shop de Historia de hoy vamos a hablar sobre la Doctrina de Betancourt. ¡Comencemos! Rómulo Betancourt Fue presidente de Venezuela dos veces, una vez como intrino de 1945 a 1948 y otra vez como presidente electo desde 1959 a 1964. Para muchos es el padre de la democracia venezolana, aunque otros lo consideran solamente un golpista. Nadie puede negar que fue un político de temple, que supo interpretar la historia y reconocer lo que había que hacer para generar una institucionalidad en Venezuela. Dentro del legado que dejó este presidente está esta doctrina, la Doctrina de Betancourt, que reza así. América Latina no podrá realizarse si no es una América Latina en la cual sus países vivan dentro de un régimen democrático y representativo de gobierno, producto de elección. Para entender la naturaleza de esta doctrina y del por qué nace, hay que ver cuál es el contexto político de Latinoamérica en ese momento. Latinoamérica estaba plagada de autoritarismo, pero son dos en específico que llaman la atención de Betancourt y hacen que establezca este tipo de doctrina. El primero de ellos es Rafael Trujillo, el general diputador de República Dominicana. Y el segundo de ellos es Fidel Castro, que llegaba al poder en Cuba. Por un lado, Rafael Trujillo era muy amigo de Marcos Pérez Jiménez, enemigo político de Rómulo Betancourt. Incluso cuando Pérez Jiménez fue derrocado, tomó la vaca sagrada, que era el avión presidencial en ese momento, y se fue a la República Dominicana. Y hay que recordar que este general le hizo un atentado a Rómulo Betancourt mientras gobernaba. De este atentado, Rómulo Betancourt salió con severas quemaduras en las manos, pero aún así mantuvo su poder. En el otro polo estaba Fidel Castro, quien empezaba a tener mucho poder e influencia en Latinoamérica. Instalando guerrillas por todo el territorio, metiéndose en los países, involucrándose en sus gobiernos, armando a diferentes guerrilleros dentro de cada uno de los países de Latinoamérica. Y Venezuela no fue la excepción. Incluso cuando Fidel toma el poder en Cuba, el primer país que visita es Venezuela. Y es porque su amigo Rómulo Betancourt había ganado las elecciones. Sin embargo, Rómulo Betancourt se había decidido por la vía democrática, instaurar instituciones democráticas. Y esto Fidel no lo compartía, simplemente. Fidel creía en la lucha, en la armada, en la guerrilla, en la violencia. Esto hizo que se separaran. Incluso Venezuela rompe relaciones con Cuba unos años después. Entonces, Venezuela debía protegerse. Y la mejor forma que encontró Betancourt, apoyado por los ingentes ingresos petroleros y la buena relación con Estados Unidos, fue romper relaciones con las dictaduras del continente y blindar el sistema democrático venezolano. Y ganándose Venezuela el papel de líder y de vanguardia en lo que es la defensa de la democracia en Latinoamérica. Para finalizar, hay que decir que bajo esta doctrina, Venezuela rompió relaciones con Cuba, con España, con República Dominicana, con Argentina, con Perú, con Guatemala, entre tantos otros países. Sin embargo, esta doctrina no duró para siempre. Luego, en el gobierno de Rafael Caldera, se instauró la doctrina del pluralismo ideológico. Y esto determinó que Venezuela reestableciera las relaciones con países dictatoriales. Espero les haya gustado este shot de historia. Por favor, compártanlo, que les gustó, obviamente. Lo comentan, si tienen alguna duda, le dan me gusta. Y bueno, nos vemos en un próximo shot de historia. Hasta luego.